Música Muy agradecido primero con Dios ante todo y con mi equipo de trabajo de la Lotería del Cauca hoy hemos asistido a la Honorable Asamblea del Departamento del Cauca ante el llamado de los diputados para rendir el informe de gestión del año 2018 hemos hecho por supuesto el reconocimiento a los gerentes anteriores y le hemos dicho a la Asamblea lo que queremos hacer para esta vigencia 2019 tenemos importantes avances en lo que va corrido de este año en el primer trimestre de manera que siento que los diputados han quedado tranquilos, satisfechos con el informe que hemos rendido y le podemos decir a los caucanos y a los colombianos que la Lotería del Cauca es una lotería que va a seguir creciendo que este año vamos a tener importantes logros, vamos a alcanzar la meta y vamos a superarla de manera que es importante contarles que tenemos una reserva técnica de más de 12 mil millones de pesos eso nos da la tranquilidad para que cualquier persona que gane la Lotería del Cauca pueda cobrarla de inmediato gana el sábado y el lunes siguiente puede estar cobrando porque tenemos con qué pagar eso llena de satisfacción y de tranquilidad a los diputados de la Asamblea del Cauca y tiene que llenarnos de tranquilidad a todos los caucanos y a todos los colombianos así que confiados en que estas metas que nos hemos trazado para el 2019 las vamos a superar vamos a salir hoy para la ciudad de Barranquilla, al departamento de Atlántico a entrevistarnos con los distribuidores de esa zona del país donde vamos a firmar importantes acuerdos promocionales de nuestra Lotería para seguir creciendo en ventas y